Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar, contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Sabes, desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, tu golpe de pasión, amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amor, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía Hoy serás mía por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Hoy serás mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Amor que siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía por fin Déjame besar Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón que yo soñé Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar Déjame robar El gran secreto de tu pie Déjame robar El gran secreto de tu pie Por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no espera Ya no puedo más de amor Entrégate El gran secreto de tu pie Se ve Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Se ve Se ve Que en realidad Solo me quieres Como un amigo más Como algo Como algo De siempre Ya ves Me equivoqué Creí Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu pie Me llamo Y el amor Me llamo el sol Me llamo el sol De abril Tan surdo el día En que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la verdad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que no es para mí Me sobra como tú Porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Por tu amor Que no es para mí Seguir las sueñas de tu amor Si te voy Seguir las sueñas de tu amor Te voy Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Con un beso que parezca de amor Necesito creerte Necesito creerte Con un beso que parezca de amor Necesito creerte Con un beso que parezca de amor En la playa En la playa En la playa busco amor De día a día y de Un lugar para mí Gente es bien, gente es vago Olas, agua, luz y sal y ruedas El calor sube en manos De pronto, Black La chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, ese ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi cabeza va a estallar, ya no sé Si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, ese ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, ese ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar Yo tengo el azul y no puedo fallar Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Me llamo el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la verdad del amor Y la verdad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Lo hago por tu amor Se ve que no te doy Se ve que no me das Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo un día Y qué soñé Que no es para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor No, 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 tu amor Pórtame Seguir las huellas del dolor Pórtame Seguir las huellas del dolor Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho A reprocharte nada Pues nada queda ya De ti, de mí, de ayer Que pena Nuestra historia Pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Convénceme Miénteme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no ¿Sabes? Desde niño Desde siempre He pensado Que los aviones Son como aves Que llevan en su vientre A otras aves Búscame cada vez Que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Convénceme 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 Tú La misma Siempre Tú Amistad Ternura Que se yo Tú Mi sombra Has sido Tú La historia De un amor Que no fue Nada Tú Mi eternamente Tú Un hotel Tu cuerpo Y una adiós Tú Mi oculta Amiga Tú Un golpe De presión Amor De madrugada No existe Un lazo Entre tú Y yo Nada de amores Nada de nada Tú Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe amar No sé por qué Tú Intensamente Tú Soledad Cariño Yo que sé Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo De mujer Un par Un par De rosas Blancas No existe Un lazo Entre tú Y yo No hubo Promesas Ni juramentos Nada De nada Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe amar No sé por qué Tú Intensamente Tú Soledad Cariño Yo que sé Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo De mujer Un par De rosas Blancas No existe Un lazo Entre tú Y yo No hubo Promesas Ni juramentos Nada De nada Amiga La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Amiga La misma De ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Amiga La misma De ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué No, no, no No, 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 no No, 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 no Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altadera preciosa y orgullosa No permiten la tierra en cuchula Pasa luciendo su real majestad Pasa camina en los vidas sin vernos jamás La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Altadera preciosa y orgullosa No permiten la quieran cuchula Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Altadera preciosa y orgullosa No permiten la quieran cuchula Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él 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 Dicen que pasa las noches llorando por él